a Dios y llevar la palabra a todos los que la necesitan. Pedir que no aparte de nosotros su santo espíritu, hermano. Lo motiva a usted a seguir hacia adelante. Gloria a Dios. Hasta aquí mi parte, que Dios le bendiga y el pastor con nosotros. Esta lección viene muy importante, hermano, para que nosotros salvamos lo que Dios tiene para nosotros. Que mucho lo tenemos en todo. Que Dios me le bendiga a la audiencia. Amén, alabado Dios. Aleluya. Dios nos siga bendiciendo, amados. Amén. Que el Señor le bendiga más. Amén. Amén. Gracias, Señor. Aleluya por el estudio de la palabra. Bendito Dios. Aleluya. Sabemos que Jesucristo es nuestro refugio eterno. Él nos ha refugiado. Aleluya. Cuando dice la palabra que éramos multitudidos de la gloria de Dios, pero sin embargo ahora en Cristo, hemos sido nuevamente alcanzados por Él. Y ahora vivimos en esa gloria maravillosa que es Cristo Jesús. Bendito Dios. Dios bendiga a la audiencia. Todos los que nos ven a través de las redes sociales que Dios nos bendiga. Y pues seguimos adorando al Dios vivo. Aleluya. Al Dios verdadero. Aleluya. Y recuerde que usted si aún no ha hecho una decisión por Cristo, este es el día. Aleluya. Que usted pueda abrir las puertas de su corazón a Cristo. Aleluya. Y hacerlo orar. Aleluya. Que entre para que Él more con usted. Aleluya. Y haga de usted. Aleluya. Un siervo. Una verdadera sierva. Aleluya. Para que pueda servirle en espíritu y en verdad. Alabado Dios. Bien. Así vamos a estar con nosotros en pie para dar comienzo. Aleluya. El devocional. Alabado Dios por nuestro hermano Domingo Marte. Alabado Dios. Aleluya. Seguimos adorando y glorificando el nombre del Señor. Aleluya. Y seguimos siempre hasta adelante confiando en Dios. Alabado Dios. Así que nuestro hermano Domingo Marte con nosotros. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga. Amén. Alabado Dios. Dios me lo bendiga. Amén. Es una victoria que el Señor nos ha dado. Sí, Señor. Aleluya. Gracias, hermano. De que nosotros estemos aquí en la casa de Dios obrando el bendecido. ¿Cuántos no quisieran estar aquí en este momento? Sí, alabado Dios. Aleluya. Y esto hay que pelearlo. Esto hay que pelearlo. Aleluya. Aleluya. Nosotros tenemos que pelear por nuestra salvación. Adoramos. Es su gloria a Dios. Aleluya. Y a veces usted cree que usted... A veces el Señor no deja como me lo son. Aleluya. Para ver lo que nosotros hagamos. Alabado Dios. Aleluya. Santo Jesús. Pero es de nosotros seguir. Por el Señor es Dios. Descordarnos de que eres cita todavía. Sí, sí. O gloria a Dios. Vamos a citar de pie una vez. Y poner el Salmo... Salmo... Y agua también de refugio. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Que adoramos Dios Santo Jesús. El Salmo 48. Bendito sea a todos los hermanos que nos están abriendo. Vemos que grandes hermanos nos están abriendo en este momento. Alabado Dios Santo. Bendecido sea su nombre. 48. No se me mueve de ahí que nuestro pastor viene con un buen mensaje. Un mensaje que le va a abrir a usted y a mí y a todos. A cada uno de nosotros. Alabado Dios Santo. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Te adoramos Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Él vive para siempre. Poderoso eres Dios. Mi alma te alabora. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Bendito Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Alabado Dios. Dice, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice. Amén. Grande es Jehová y digno de ser en Gamma del alabado. En la ciudad de nuestro Dios, en el monto de sus guantados, hermosa provincia, el gozo de la tierra, en el monte de Ciudad, a los lados de Aquilón, la ciudad del gran rey, yo en su palacio, conocido por lo que fui yo, porque aquí los reyes de la tierra se reunirán, pasarán todos viéndolo ellos así maravillosamente. Se tumbaron, dieron prisa al oír, tomó los allí temblor, dolor como mujer que das a luz, como viento solano. Quiero a tú las naves de las Tarsis, como las olmas así hemos visto, en la ciudad de orar de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmación de Dios para siempre, esperamos tu misericordia de Dios en medio de tu pueblo. Hasta aquí, alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y así vamos a cantar para la oración del Señor seguido. Esta oración para la oración del Señor. Santo Jesús, te adoramos Dios. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios, a la oración del Señor. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la guerra de Navá. Y si te lavas en la sangre, la sangre, la sangre, la sangre de Cristo, te puede luchar. Y si te lavas en la sangre, la sangre de Cristo, te puede luchar. Las aguas del río del Jordán, limpiaron la guerra de Navá. Y si te lavas en la sangre, la sangre de Cristo, te puede luchar. Y si te lavas en la sangre, la sangre de Cristo, te puede luchar. Y si te lavas en la sangre, la sangre, la sangre de Cristo, te puede limpiar. Y si te lavas en la sangre, la sangre de Cristo, te puede limpiar. Si te lavas en la sangre, la sangre de Cristo, te puede limpiar. Bendito Dios, te adoramos Dios. Dios, Dios, estamos orando a nuestro pastor, dice el Señor. Alabado Dios. Y yo voy a esperar que el próximo... Yo te ahi con mi hermano también. Que no te haya... Que vente a comer la que orando... Ay, Dios. Alabado Dios. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo el nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, sobre todo el nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo el nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, sobre todo el nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, no hay otro nombre como el de Jesús. Porque ese nombre, sobre todo el nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Porque ese nombre, sobre todo el nombre, ese es el nombre victorioso de la cruz. Gloria a Dios, y así vamos a orar con hermanos que nos están viendo a través de esta línea. Esperamos hoy, el próximo domingo aquí. Una petición con hermanos que os vean a su lado, que no están aquí con nosotros. Y si alguna petición es, alguna petición es, alguna petición es que hay que orar. Una petición, en especial vamos a orar por el hijo mío que se me quedó hoy en la casa. Por gloria a Dios, oramos por él en este momento, para que el Señor sea loco. Bueno, por el primo Rubén, que está en el hospital. Oh, mi compadre, allá en Nueva York, que está en el hospital en estos momentos. Un compadre, hace tiempo nosotros conocimos desde allá del país de nosotros, aquí supo comer la comadre. Vamos a orar en lo que está internado, lo que está diciendo, la voluntad de Dios, que se levante y busque del Señor. Y a que le aprieta, Señor, para que pueda goberlo ya también en la casa del Señor. Amén. Podemos venir. Vamos poniendo a tu pastor que yo le pongo esta petición. Amén. Si alguno va a tener alguna petición o algo, pues también puede presentarla. No, hola a Dios. Hola por mi familia, principalmente por mis hijas, ¿verdad? Gloria a Dios. Mi madre, por toda mi familia, que se encuentra en México, ¿verdad? Por mí mismo y por todos nosotros, ¿verdad? Y por el hermano que no vemos, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Porque el Señor siga derramando su bendición en este lugar. Y que sigamos adelante, ¿verdad? No, gloria a Dios. Que sigamos apoyando y nos sigamos viendo como una familia en Cristo. Amén. Sí, Señor, sí, Señor. Señor, aleluya. Así moramos, ¿por qué iglesia? A Rosita. Gloria a Dios. Vamos para el pastor, pase por aquí. Amén. Alabado Dios, salen. Pase por aquí, Jorge. Por nuestra bendición. Amén. Amén. Sí, Señor, aleluya. Padre, en esta hora te damos gratis desde el término de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos estas peticiones delante de Dios, aleluya. Declarándolas, Padre, contestar en el nombre de Jesucristo, aleluya. Tú conozco la petición de la bendición.